Y la provincia de Hebei se ha convertido en un foco de atención por estos días en China. Este interés nacional se debe al reciente anuncio del gobierno sobre la construcción de una nueva zona económica en la localidad de Xiong'an. ¿Cómo aprovechar al máximo las ventajas que pueda traer esta iniciativa a la economía de la provincia para convertirla en una de las fuerzas motoras del país? El siguiente reportaje nos ofrece respuestas. El gobierno central de China anunció a inicios de abril que se establecerá una nueva zona económica en la provincia de Hebei. La iniciativa forma parte de los esfuerzos coordinados para impulsar el desarrollo en la región Beijing-Tianjing-Hebei. Se prevé que la zona, conocida como la nueva área de Xiong'an, emule a la que actualmente funciona en Shenzhen. El alto nivel de los diseños es muy importante. Además, estamos trabajando en la preparación de un plan de construcción. También necesitaremos proponer un plan de industria e innovación que responda tanto a las condiciones específicas de la región como al desarrollo de la economía global. Tal y como afirma un antiguo proverbio chino, la misión fundamental de las generaciones futuras es cuidadosamente con antelación. La dirección del país, desde las esferas más altas hasta la base, ha realizado un llamado para que se diseñe un plan exhaustivo antes de que se implemente este ambicioso proyecto. Intensificaremos nuestra coordinación general entre los diferentes sectores, sacando provecho de las políticas preferenciales del gobierno central y de todos los recursos en Hebei para impulsar la construcción de la nueva área. Otro punto clave para garantizar un desarrollo acelerado de la región de Xiong'an es el fortalecimiento de la supervisión en varias áreas, incluido el traslado de la población, el correcto control del mercado inmobiliario y la gestión de los proyectos especiales. Estamos aumentando las regulaciones en la administración de terrenos con un control estricto del mercado inmobiliario para prevenir el alza de los precios. El registro de la población y las familias también estará entre las prioridades de la agenda del gobierno. Haremos nuestro mayor esfuerzo en aras de proteger los intereses fundamentales de la población, combatiendo las actividades ilícitas de aquellos promotores inmobiliarios e intermediarios que especulen con los precios. La nueva área de Xiong'an se construirá partiendo de la premisa del presidente Xi Jinping que aboga por seguir una visión mundial, los estándares internacionales, así como las características propias de China y sus principales metas. Funcionarios de Beijing han afirmado que se responsabilizarán con algunas áreas que no están directamente vinculadas con la capital con el propósito de impulsar el Plan Coordinado de Desarrollo en la Región. N en Español